La Asistencia del Espíritu Santo Siempre la Palabra de Dios tiene lo oportuno, lo diciente. Para nosotros estar en este sitio, nosotros los que de una u otra forma tratamos de vivir el legado espiritual que nos dejó María María, es un momento entrañable, un momento de gracia. Y como digo, siempre la Palabra tiene lo oportuno y lo diciente. Y cuando oraba en los textos del día de hoy, nos viene como anillo al dedo, porque en Dios no hay coincidencia, no hay providencia. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Y podríamos hablar de las virtudes perdilectas en la Emilia. En primer lugar, la calidad. Que son como el camino, son como el sendero para seguir. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquiera de los otros mandamientos se resumen en eso. Amarás al prójimo como a su mismo. Y cuando vemos la vida de los santos, y de manera concreta, de María María María, y concatemos con el Evangelio, la cruz. Pero aquí entendida la cruz como la raíz de la vida cristiana. Y es unitarse con otra virtud predilecta de nuestra Madre, la humildad. Pero no una humildad entendida como abocamiento o complejo de inferioridad. La humildad entendida como virtud que lo es, pero más profundo, como una disposición del alma que se abre a la roja. Entre destinarse a todas las virtudes, en darse todo un bagaje espiritual, que ya vivíamos, que nosotros veamos, y que se va a ser lo común, porque es para todas las generaciones y todas las épocas. Esa calidad de dignidad y esa unión con la cruz, ¿a qué nos lleva? A una resurrección con el Señor. Y eso es lo que en definitiva la Iglesia nos guía oficialmente el sábado. Está en abogadía. Goza de la virtud de los santos. Y para nosotros es un camino. Y ahora empieza, porque ya es de forma oficial que la Madre Iglesia nos lo presenta. Este sitio es mayante, que nos recuerda tantas cosas, y que esta tarde se hace una realidad en vosotros, sus hijos. Nos aglutina todo ese mensaje de la Palabra, porque María nunca falta la cita. Y desde este sitio es una invitación para que entreguemos a María alma, vida y corazón. Y como nos decía el Papa en la exhortación, da un débil exhortaje, la santidad de la puerta del alma. Y eso es lo que la Iglesia hoy, que es la persona de María Emilia, nos dice. Un llamado, una búsqueda, pero también un encuentro. Que esta Eucaristía celebrada en este lugar, que nos recuerda tantas cosas de María Emilia, y para nosotros es una experiencia de fe. Para abrirnos a la acción del Espíritu, y para que con nuestro propio testimonio de vida, le digamos al mundo, que Cristo es el Señor, que en la caridad divina, en grato de hoy, nos abre las puertas del cielo, pero la llave es la humedad. Que la Virgen María nos acompañe, y que su amor materno, estén siempre latentes en nuestra vida. Y repito, para ella, alma, vida y corazón. Amén.